Pues bien, mis queridísimos, últimamente por aquí, por YouTube, por Facebook, por Instagram, me han preguntado cuál es el estatus actual de Calcando Solos. Calcando Solos es esta sección aquí en mi canal de YouTube que inicié a finales de octubre de 2019 y la detuve apenas en octubre de 2022. Y para quienes no estén todavía muy enterados o no se hayan informado al respecto en un voz de locutora anterior, voy a decirlo de manera más clara o voy a detallar más el por qué detuve la sección, las razones y qué va a pasar. Porque yo sé que, vaya, muchos de ustedes siguen la sección, les gusta mucho, la han aprovechado mucho y merecen saber. De entrada les voy a decir que la sección simplemente la detuve, la puse en pausa, no quiere decir que ya haya terminado o que no vaya a existir más Calcando Solos. Eso sí lo quiero dejar muy claro. Tengo la idea y tengo la voluntad y el deseo de que Calcando Solos siga, pero no por el momento. ¿Por qué? Porque es muy probable que para 2023 no tenga yo tiempo de estar aquí en el canal como lo he venido haciendo desde los tres años anteriores, que he estado subidísimo aquí en la plataforma y realmente no me he bajado. Para el próximo año la cosa va a cambiar porque mi vida musical, mi vida de músico en el mundo real, pues ya me está llamando otra vez. Entonces he tenido ciertamente que sacrificar tiempo aquí en el canal. No puedo hacer todo al mismo tiempo. Y el haber querido hacer todo al mismo tiempo, mantener mi mismo ritmo de actividad que llevaba yo aquí en el canal, junto con lo que se me empieza a acumular de montar repertorios, de ensayos, de salir de la ciudad para un ensayo, para una grabación o para una presentación en vivo, lo que sea, pues me empezó a volver loco. Me empezó a saturar demasiado, empecé a tener otra vez ataques de pánico, empecé a tener otra vez ataques de ansiedad. Cada que han venido esas temporadas donde estoy susceptible a esas crisis, es cuando he estado demasiado, demasiado saturado mentalmente. Híjole, hay que sacar esta canción y hay que montar estas cinco canciones para dentro de tres días. Y mañana tengo un ensayo acá y tengo que ir a Ciudad de México por una cosa acá y después viajo a Venezuela y después regreso para ensayar acá. Híjole, no me va a dar tiempo de hacer el Calcando Solos. Dije, brother, no mames, ya, ya. Les voy a contar qué me pasó al grabar un Calcando Solos que ya no publiqué. Esto que voy a contar nada más se lo dije a mis Patreons un domingo de Hangout, se los dije por allá. El último Calcando Solos que hice era de una canción llamada El Aguijón, que es original de Fabulosos Cadillacs, pero hay una versión muy padre de otra banda argentina llamada Los Estelares. Y esa versión tiene un gran solo de guitarra. No sé si conozcan la canción. Si la conocen, sabrán que David Panitza, me parece que se llamaba el guitarrista, se llama, hizo un gran solo de guitarra. Es un solo que desde que lo escuché la primera vez me encantó y dije, esto tiene que ir a Calcando Solos en algún momento. Estaba ya haciendo ese video y troné. Haciendo ese video, de repente empecé a tener un mareo horrible, náuseas. Ya no pude seguir explicando el solo, quería yo hacerlo y ya la mente no me dio. Empecé a sudar de las manos, empecé a sentir como desorientación y dije, brother, para. Para esto ya, tienes que dejar de hacer esto ya. Reconócelo, sé honesto contigo mismo, estás harto de hacer estos videos, estás harto. Ya estamos hablando de que te estás tronando cada que haces uno de estos videos. Y ha sido cada vez más en picada y en picada y en picada. Y no tiene absolutamente ningún sentido hacer estos videos a costa de sentirte así. Habían días que el simple hecho de pensar en sentarme aquí ante las cámaras con una guitarra y explicar un solo, me aterraba. Y dije, no se trata de eso. Si empecé a hacer esta sección es porque me divertía, es porque se me hacía interesante, es porque incluso yo aprendía también junto con todos ustedes que siguen esa sección. Dije, pero ahora no, ahora ya no es así, ha dejado de ser divertido, ya me cansó y no lo voy a seguir haciendo. Y por esos mismos días me pongo a ver las estadísticas de algunos de los calcandos solos que hice en los últimos seis meses de 2022. Y es ridículo. No voy a hablar de cantidades porque hablar de dinero y eso despierta mucho morbo, mucho amarillismo, mucha leyenda urbana. No voy a hablar de cantidades, pero les voy a decir algo que es real, siendo bien honesto con ustedes. Calcandos solos no es negocio para mí. Calcandos solos es la sección que menos dinero me deja haciendo contenido. Y no es necesariamente porque no vean los videos, digo, si hay solos que nadie ve, hay solos que de verdad no despiertan interés en nadie. Son solos que yo considero que están padres y me gusta exponerlos, pero nadie los ve. Esa es una, pero no se carga tanto la balanza de ese lado, sino que al parecer en esos videos de canciones no tan conocidas, o solos no tan populares, o títulos no tan populares, Google o el algoritmo coloca anuncios de muy bajo costo en esos videos. Entonces, son videos que tienen pocos plays y al mismo tiempo tienen anuncios de bajo costo, pues obviamente no van a generar mayor ingreso. Y es que lo he de decir con toda honestidad. Sí hago los videos de Calcandos solos con la esperanza de ayudar a alguien, con la idea de que alguien pueda desbloquear logros y decir, ay, güey, ya supe por medio de este cabrón cómo tocar ese solo y nunca había podido. Yo lo hago por eso, pero también honestamente lo hago por negocio. Yo sé que hay canales enormes aquí en YouTube de millones de suscriptores que no monetizan y es válido. En mi caso, pues yo sí monetizo y sí me interesa compartir información y compartir conocimiento, pero también me interesa ganar dinero. Y lo digo como es, Calcandos solos no me deja dinero. O vaya, sí me ha dejado, pero nada comparado proporcionalmente a la chinga que me meto haciendo cada video. Entonces ahí es cuando valoré y dije, bueno, ¿qué tanto vale la pena sentirte como te estás sintiendo al hacer esto? Y aparte no recibir o recibir una cantidad ridícula de dinero por la mayoría de videos que estás haciendo. Han sido hasta la fecha 153 videos, señores. 153. Es más, comparto aquí en pantalla con ustedes los videos más populares de la sección. Así están ordenados en este momento. Fíjense, el más popular hasta la fecha, que fue el episodio número 10, aquí lo vemos hasta arriba, es el de Beat It, ¿no? De Michael Jackson o bueno, solo ya sabemos todos que lo grabó Eddie Van Halen. Y puedo entender por qué es el Calcandos solos más popular hasta el momento. Sí, pues es un gran solo de guitarra, todos lo queremos aprender a tocar, a todos nos gusta ese solo. Y pues bueno, después sigue Bohemian Rhapsody, que fue el episodio 1, precisamente. Fue el episodio inaugural. Y bueno, también tiene que ver que en aquel entonces había salido la película de Queen y todo eso. Entonces Bohemian Rhapsody tuvo así no sé cuántos plays en Spotify, así de la noche a la mañana. No es casualidad que, siendo el primer episodio, sea el segundo más popular hasta el momento. Tiene 226,975 vistas contra casi 300,000 que ya tiene Beat It, ¿no? Después sigue otro de los primeros episodios, The Final Countdown, aquí, que fue el episodio 8. Un gran solo de guitarra también. Después sigue Crazy Train, que fue el episodio número 4. Fíjense cómo todos estos episodios son de la primera franja de videos, ¿no? Que hice. Después ya se coló ahí el episodio 50, fíjense. Que es Like a Stone, de Audioslave. Que aunque es un solo muy diferente en composición y en naturaleza a estos cuatro anteriores, pues sabemos que es un gran solo de guitarra, ¿no? Que desde que salió esa canción, ese solo de guitarra lo quisimos tocar todos y comprar nuestro pedal de Whammy. Después sigue el episodio 3, Welcome to the Jungle, ¿no? Que no es un secreto, lo he dicho abiertamente, Slash es el favorito de muchos, ¿no? Hay mucha gente que lo detesta y lo odia, pero son más los que siguen Slash y aprecian su trabajo. Después es el episodio 19, clavado en un bar. Gran solo de guitarra, es indiscutible. Muchos lo quieren aprender, muchos tienen dudas de cómo van ciertas partes. Y bueno, pues es obvio que también sea de los más vistos, de los más populares. Después se cuela otro de Guns N' Roses, insisto. Slash es el clientazo de Calcando Solos por excelencia, ¿no? Con el primer solo de November Rain. Luego ya viene Tornado of Souls de Megadeth, que ya fue el episodio 61. Esos videos del episodio ya sesenta y tantos por ahí, ya empezaba a ser pesado. Y después viene otro de los primeros episodios, que ya está creo en el número 10 de los más populares. Está Rosana, ¿no? De Toto, Steve Lucketer. ¿Y qué creen? Que de los solos más populares, o que se han colocado dentro de los más populares, y que grabé este año, ahí está Master of Puppets. Episodio 138 contra el episodio 28, 38, 24, 37, 11, 7, 20 y tantos, 40 y tantos, ¿no? 10 y tantos, etcétera. Secuela, Master of Puppets, ya siendo el episodio 138. Es fácil asociarlo con que salió este año la serie esta de Stranger Things, y pues Master of Puppets dio un revuelo así durísimo. Muchos, muchos jóvenes, pues, incursionaron al mundo metálica, pues, por medio de esa serie, ¿no? Y, pues, obviamente iba a ser ideal sacar este episodio. Pero, bueno, también mencionar esa parte, ¿no? Que yo nunca he estado, de alguna forma, obstinado con, no, que lo vean más, y, no, este, voy a hacer mejor este video porque creo que lo va a ver más gente. O sea, sí, digo, sí, obviamente piensas en eso, pero realmente no. O sea, Calcando Solos no lo he enfocado tanto en ese sentido, porque he hecho solos que nadie conoce, y que yo sé que nadie va a ver, o muy poca gente va a ver, pero son solos que a mí me gustan. Entonces, Calcando Solos va a continuar, ¿sí? Pero va a cambiar, va a cambiar, voy a cambiar el formato, es muy probable que lo regrese yo así a lo más básico, y mencionar también que para mis suscriptores en Patreon, allá van a seguir disponibles todos los diseños de sonido, todos los resúmenes de figuras, y si reanudo próximamente la sección, va a seguir habiendo por allá todos los diseños de sonido y los resúmenes de figuras. Lo que va a cambiar es lo que se va a exponer aquí cada lunes en la sección. Los episodios van a ser diferentes. Voy a hacerlos de manera más, pues sí, al estilo de los primeros episodios, que era todo un poquito más casual, no tanta edición, sino que a mí se me permita hacerlos en menor tiempo, sin tanto estrés, y que no caiga yo en ese rollo de no quererlo volver a hacer, porque sí me sucedió. Y hasta pudiera yo decir que en estos más de 20 años que llevo dedicándome a la música, es la primera vez que algo me disgusta. Últimamente he estado haciendo algunos live streams también por ahí, donde saco canciones de oído, en tiempo real, así, completamente en vivo. ¿Y qué creen? Que eso me ha gustado. Que sea en vivo, que estén ustedes ahí en el chat, que estén comentando. Muchos por ahí me han escrito, oye güey, ojalá esto se convierta en una nueva sección, y la verdad es que no sé qué va a pasar con eso. Lo que de momento pienso que va a suceder es que lo voy a estar haciendo cada que tenga yo tiempo, y cada que tenga yo ganas. La otra cosa es que no sé también si eso vaya a terminar reemplazando a Calcando Solos, tal vez. Y lo que dije, no lo olviden, lo que dije desde el inicio, todos los 153 episodios que hay en Calcando Solos hasta la fecha, no se van a ningún lado, seguirán visibles para todo el público, seguirán ahí para quien los quiera aprovechar, los quiera disfrutar. De momento, así sigue la actividad aquí en el canal. Voz de Locutor va a continuar, Gear Science va a continuar, pero a reserva de, ojo con eso, a reserva de mi tiempo y de que mi agenda me lo permita. Ha sido un placer estar aquí en YouTube para todos ustedes, pues sí, prácticamente cada semana. Ha sido muy, muy lindo darme cuenta que, pues, el contenido, a veces sin pensar qué alcance va a tener, pues va a llegar a una persona que lo estaba necesitando, que le va a abrir el panorama, que le va a aclarar cierta cuestión, y pues de eso se trata, ¿no? El hecho de estar aquí es eso, es intercambiar información y es crecer entre todos. Y pues bueno, al final del día creo que también es siempre, y me ha pasado, me ha pasado últimamente en varias presentaciones, pues que los he podido conocer a varios de ustedes en persona, ¿no? Gente que me ha dicho, oye, sigo tu canal, sigo las secciones, etcétera, y pues no dudo, no dudo que para 2023 podamos saludarnos en alguna de sus ciudades, me va a dar muchísimo, muchísimo gusto. Un abrazo para todos. Pásenla muy bien.